En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Más de 7000 alumnos siguen sin clases en el municipio de Parácuaro, lo que representa el 100%, mientras que en Mújica son el 54%, que equivale a casi 5.000 estudiantes, informó Felipe Sandoval, director general de Unidades Regionales de la Secretaría de Educación. 33 escuelas, 4.927 alumnos que no pudieron presentarse a clase y 918 maestros. En Parácuaro siguen sin clase, repito, como una manera preventiva, suspensión de clases, 78 escuelas, 7.162 alumnos sin clase y 557 maestros. Destacaron que la Secretaría de Educación de Michoacán está en toda la disposición en recuperar el tiempo perdido por la suspensión de clases en esas zonas, mediante programas alternativos de recuperación. Que ellos conjuntamente con los maestros y con la comprensión de los padres de familia, poder ofrecer un programa alternativo para la recuperación de aquellos ejes temáticos que están contemplados dentro de los planes y programas de estudio del presente ciclo escolar para que se recupere. Las autoridades educativas anunciaron las preinscripciones del ciclo escolar 2014-2015, que se llevarán a cabo del 4 al 17 de febrero en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria. En preescolar, su acta de nacimiento, su registro de población, la CUR y la Cartilla Nacional de Vacunación. En primaria, además de estos tres documentos, el certificado de tercero, el certificado, certificado y para secundaria, el certificado de sexto grado de primaria. Estos formatos que he mencionado están ya a disposición de los interesados. Respecto al año 2013, este 2014, la cifra de estudiantes inscritos se espera que ascienda a 1.06.957, que representa un incremento del 2.4%. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.